El Yoná Para vos, Monsés Yo sé que te gusta Salgo caminando En busca de mi amor Quedamos en encontrarnos Para el juego del amor Amigo lo que no sabes Lo que ya me dijo a mí Que soy el que siempre he soñado Está contigo para verme a mí Perdóname si te he ofendido Pero esa es la verdad No quiero lastimarte Solo quiero tu amistad No creo en tus palabras Ya deja de mentir Ella dice que me ama Que soy yo su razón de vivir No creo en tus palabras Ya deja de mentir Ella dice que me ama Que soy yo su razón de vivir Salgo caminando En busca de mi amor Quedamos en encontrarnos Para el juego del amor Amigo lo que no sabes Lo que ya me dijo a mí Que soy el que siempre he soñado Está contigo para verme a mí Perdóname si te he ofendido Pero esta es la verdad Pero esta es la verdad No quiero lastimarte Solo quiero tu amistad No creo en tus palabras Ya deja de mentir Ya deja de mentir Ella dice que me ama Que soy yo su razón de vivir No creo en tus palabras Ya deja de mentir Ella dice que me ama Que soy yo su razón de vivir El chorar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila